Imagínate que sos un arquitecto famoso, lleno de guita, te pasas la vida construyendo casas y preocupándote por los planos y los cimientos y el encadenado y el revoque fino y que el corralón te traiga rápido los ladrillos. Pero un día te das cuenta que estás podrido del hormigón y de la arena y pensás voy a usar toda la plata que tengo para volverme director y filmar las películas más grandes del mundo con superpoderes y agentes secretos y reflexiones cuánticas. Después te acordás que no tenés un mango y seguís con tu trabajo de construir casas. Pero eso es porque no sos Neil Breen, un arquitecto de Estados Unidos que nunca renunció a sus sueños y se patinó la fortuna que hizo haciendo y vendiendo casas en hacer películas tan espectaculares y delirantes como las que vimos en otros videos de este canal, llenas de agentes secretos y hermanos gemelos con barbas falsas y escenas de acción tremendas. Follow me. They can't hurt me. You won't get hurt. Follow me. Y hoy toca ver un resumen de lo que es su primer película, el momento exacto en que Neil quiso abandonar su vida de planos y cemento para pasar a ser uno de los mejores directores de la historia. Y para eso tenemos que entrar en el maravilloso mundo de Double Down de 2005, el momento exacto en que decidió dedicar su vida a regalarnos las historias más faloperas del cine. Esta película, como todas las de nuestro querido Neil, arranca avisando que está producida, escrita, dirigida y actuada por él mismo. Y mientras vemos unos planos de paisajes que parecen una propaganda del Ministerio de Cultura de Jujuy, aparece el protagonista que arranca a contarnos toda su vida en off. Y acá sí que les voy a tener que pedir paciencia porque la trama básicamente es la cámara enfocando a Neil haciendo boludeces sin sentido y sin seguir ningún tipo de historia, lo que hace pensar que el guión no tiene ningún tipo de lógica. ¿Qué está haciendo este viejo pelotudo? ¿Qué mierda le pasa? Pero pasa que todo lo importante está contado por el protagonista en off con toda la pachorra del mundo, que se presenta como el agente encubierto más grande que existe para cualquier nación que lo quiera contratar. Después tenemos otro paisaje y otro paisaje y otro paisaje y aparece de la nada una nobu en el medio del desierto y el tipo sigue contando su vida sin mostrarnos nada interesante. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo importante. Es un agente súper entrenado, el gobierno le mató a la esposa, no se entiende bien por qué, y se pasa su vida hackeando los sistemas de todos los satélites mundiales informáticos. Lo raro es que lo más interesante es la trama, Neil decide contarlo en una línea en vez de mostrarlo. Sería como ver sexto sentido y que una voz en off te diga Estuve dos horas hablándole a un pibito para darme cuenta que estaba muerto o mirar Jurassic Park para que digan Se soltaron unos bichos y nos hicieron mierda a todos. Y loco, póngase a laburar loco, ¿ok? Acá el protagonista nos dice que el gobierno lo persigue, que es un agente secreto peligroso, que le mataron a la esposa, que tiene implantes cibernéticos en los ojos para cumplir sus misiones y que no sé por qué carajos es millonario y poderoso, pero vive en su auto comiendo atún. ¿Cómo dice? Para llevar adelante su trabajo de espionaje y seguridad mundial, el tipo está equipado con un montón de herramientas de última generación. Una jeringa, una pistola, dos computadoras, un satélite, un celular y una musculosa negra con un jean que no se va a sacar en los 90 minutos de película. Qué miseria, chico. Qué miseria. Si vos estás esperando algún tipo de trama, aguanta un cacho que pasan 10 minutos y el tipo sigue contando lo grande que es en todo sentido. Y te estarás preguntando, ¿qué es esa mano que se mueve semi enterrada en el medio del desierto? Es que Neil asesina a criminales de guante blanco para hacer un mundo mejor. Y la verdad, ¿saben qué? Lo digo siempre. Uno menos. El tipo sigue hablando en off y a este ritmo toda la película va a ser Neil Brin contando su vida como si fuese una anécdota del bambino Veira. Parecía Irak. ¡Uh! ¡Un quilombo! Pero bueno, ahora nos enteramos que ninguna agencia internacional se anima a matarlo porque puso una amenaza mundial que va a explotar si se hacen los vivos. Y vos estarás pensando, ¿por qué carajos no le llegan a su guarida si el tipo vive en su auto comiendo atún? Pero no, porque Neil está 100 pasos delante nuestro y puso un campo invisible por si alguno lo quiere atacar. ¡Puta, qué tecnología vos! Por más que sea su primer película, acá en Double Down ya podemos ver la pasión del director, guionista y actor por poner escenas místicas, porque de la nada la cosa se pone turbia y aparecen cosas raras como la versión del protagonista pero en modo niño o escenas tan raras y lentas como esta. Es más, las escenas son tan pesadas, tan flayeras y tan aburridas que voy a aprovechar y las voy a dejar enteras. Entonces se aburren y van para abajo y le dan like a este video. Así que mientras nos muestran este intercambio de líquidos eternos o a Neil mirando un libro con paisajes ustedes se pueden suscribir y comentar y hacer lo que quieran. Y mientras nos muestran el plano de esta represa hasta tienen tiempo de activar la campanita que no sé bien para qué sirve. Ahora sí, sigamos con Neil que anda probando un arma de destrucción masiva y dice Voy a ver si este polvo puede matar a los pescados de este lago. Entonces tira el polvo en el lago y el pescado lo mira preocupado y el agua del lago tiembla y todos los pescados terminan muriendo. Pero no hay tiempo para preocuparse por la producción ictícola de la zona porque es hora de ver un flashback de cuando Neil tenía 7 años y nos dice que se criaron juntos con su esposa aunque vos los ves a los dos y parece que tienen 20 años de diferencia pero bueno, vamos a creerle que se conocen desde los 7 años y se enamoraron a pesar de que él toda la vida usó la misma musculosa. Y acá el tipo dijo Voy a aprovechar que soy el director y escritor de la película y soy el que pongo toda la guita y voy a cumplir con un deseo personal. Yo quiero tetas. Así que ahí nomás se inventa una escena donde le pide matrimonio a su novia en una pileta y de casualidad los dos están sin ropa o sea el tipo tranquilamente podría haber hecho el pedido vestido pero la escribió específicamente para verla a la actriz en bolas. Y los dos andan re felices y re enamorados y re en bolas a pesar de que un minuto antes nos mostraron que es una pileta de un hotel o sea que está llenando la pileta de dolor a culo para toda la gente que se quiera meter en el agua. Yo igual les digo algo, no saben el asco que me dan todos, asco. Pero bueno, los dos están tan felices que hay un fracotirador apuntándolos con su mira y ellos ni se dan cuenta. Así que ahí nomás a solo 5 minutos de pedirle casamiento a la novia de Neil le pegan un tiro y la desintalan de la vida. Igual antes de terminar la escena el tipo quiso aprovechar que la actriz estaba en bolas y aunque había muerto y todo aprovechó para mostrar el culo por última vez. Y no solo eso sino que dijo vamos a aprovechar total que me pueden llegar a decir si yo soy el que dirige y se tiró a flotar él también para deleitar a la audiencia con su culo viejo. Bueno, voy a vomitar ahora y vengo y digo lo que me parece o... A esta altura les tengo que confesar que tratar de relatar una película de este tipo es un quilombo porque son todas cosas random que no tienen ningún sentido o que yo soy muy boludo como para entender porque de la nada se despide de la mujer muerta y aparece un mensaje con sangre que dice ayudame y cambia las patentes de su auto para que no lo sigan y se va al baño a cambiarse la ropa y sube y baja las montañas unas 20.000 veces. No entiendo nada. Si hay algo apenas parecido a una trama es la historia de Las Vegas que consiste en que al protagonista le dan la misión de apagar las calles de toda la ciudad anda a saber para qué. ¿Por qué? No hay por qué. Pero bueno, para eso vamos a tener que esperar un buen rato porque primero aparece un barbudo en el medio del desierto y Neil lo apunta pensando que es malo pero después se arrepiente y se pone a trepar la montaña y el viejo lo quiere seguir pero como es un boludo se resbala y se rompe el marulo y Neil lo abraza y el viejo le da una piedra mágica y Neil tiene una revelación. El viaje delirante de Neil Bean sigue cuando otra vez se despierta en el desierto y otra vez dice ayúdame y la ve a la mujer y hasta aparecen los padres muertos. De la nada, pero de la nada aparece almorzando en lo de un tipo que parece el hermano gemelo de Nick y acá más o menos podemos ver la lógica que siguen las escenas de esta película. Los cuatro comensales están sentados con sus platos vacíos el tipo le pide agua a la nenita pero se ve bien que el vaso ya tiene agua el hermano de Nick le dice que la nenita tiene cáncer terminal la nenita vuelve con la misma cantidad de agua con la que se fue Neil le toca la cabeza un buen rato y la termina curando del cáncer gracias a la piedra que le dejó el viejo que no sé si tiene superpoderes o qué. ¿Qué es esto? Son faragones, los hijos de los extraterrestres ancestrales, ¿cuál es? Hay un montón de escenas de Neil hablando con el fantasma de la mujer que para ser un fantasma la verdad que se ve bastante bien pero bueno, la cosa es que ser un agente internacional capaz de terminar con el mundo entero no es gratis y Neil anda perseguido y paranoico pensando que los gobiernos lo están queriendo espiar. ¡No te persigas, loco! ¡Coco! ¿Pero qué te cuento que el tipo tiene razón porque hay una chica que está filmando todo con una cámara de última generación y otra que se hace la boluda para enchufarle un micrófono en el auto? No te pases de la raya Igual, nada de esto importa porque estas dos mujeres no aparecen nunca más lo importante es que los vemos a estos dos tipos que son los que le dan las misiones a Neil y ahí nos enteramos la amplia gama de trabajo que el protagonista es capaz de hacer Los hombres misteriosos le dan a Neil la misión de matar a alguien así que ahí nomás el agente secreto arranca con su plan que consiste en robarle el auto a unos millonarios ponerle un líquido rojo a una frutilla y hacerse pasar por el chofer de esta pareja que se termina de casar Después les dice a los dos para festejar con un brindis y les da la frutilla envenenada y el tipo se desmaya pero es tan pero tan bueno que aún estando desmayado pone voluntad para entrar al baúl ¿Cómo hace Neil para que la chica no lo denuncie? le inventa una historia para que se olvide del tipo que acaba de desmayar ¿Quién eres? Estamos en Las Vegas La última noche fuimos al club dancamos mucho, bebimos mucho ríos mucho tuvimos sexo por las fulturas entonces fuimos a la estrope y nos casamos y que te cuento que lo llama a su jefe y le avisa que tiene el paquete pero yo no sé si porque no pidió ningún dato o porque es muy pelotudo pero le dicen que se equivocó de pareja y son los otros dos a los que tenía que secuestrar así que primero la deja a la chica y después se va volando para agarrar a los que quedaron en la iglesia con tanta pero tanta suerte que se le adelantaron y le ahorraron el trabajo Del humor vamos a pasar en el día de hoy al suicidio y vos pensás que después de ver una hora de película la trama no se entiende una goma pero eso es porque no te conté las mil boludeces aparte que tiene el guión y que no tienen conexión con nada como las imágenes que parecen robadas de algún documental de gobierno o el cuerpo de la mujer que está en una bolsa y él la revisa y después se vuelve esqueleto o una escena donde se tropieza y se corta con un cráneo de animal pero aparece el fantasma de la esposa y con un movimiento mágico le cura la herida o como cuando no sé cómo mierda se roba un Ferrari con un celular y se encuentra con el tipo con la barba y el bigote más falso del universo y lo duerme y se lo lleva a los agentes Dentro de estas subtramas que no se entiende en una goma la más rara es la del antra que aparece por primera vez cuando dos tipos a los que ni siquiera se molestan en mostrarle la cara están comerciando y a uno de ellos se le cae el polvo asesino ¿Cómo es ese tan pelotudo viejo? Y después Neil que a esta altura no sé si es malo o es bueno lo usa para liquidar a un tipo en la calle que no sabemos quién es pero al mismo tiempo te preguntás ¿Cómo es posible lo que acaba de pasar si Neil está sin guantes y el tipo está con una ropa y después tiene otra completamente distinta y después vuelve a tener la anterior y vos te preguntás por qué absolutamente nada de esta película tiene sentido Igual toda esta historia del polvo mágico termina cuando hay un intercambio de antrax con una célula terrorista súper peligrosa pero todo se resuelve porque se descuidan y se les cae algo al piso Está casi terminando la película y yo quiero entender una sola cosa no digo toda la trama, no digo todo el guión con una sola escena que me puedan explicar ya soy feliz Pero ahí nomás pasamos al acto final que es el ataque a Las Vegas y para eso Neil se cambia la ropa por primera vez para ponerse su mejor chaleco Y el final no es un quilombo tan grande como toda la película porque cuando al fin va a arrancar su ataque que al parecer es el único sentido de la película se arrepiente a último momento y con la ayuda de tres celulares de última generación lo llama al director del FBI y al director de la CIA y al de seguridad de Estados Unidos y hay unos tipos que andás a ver quién chotas son y andás a ver qué están por hacer pero de la nada son tiroteados por otro que ni siquiera muestran y otro tipo que no sé quién es traiciona a su compañero y se prende fuego a un edificio que no sé dónde queda y la escena termina con Neil tirando sus latas de atún ¿Qué? 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 Y en el medio de este quilombo de agentes secretos el tipo sube la montaña por enésima vez y usa sus poderes secretos para volver a ser feliz con su mujer pero no sé si era un sueño o qué porque la mujer desaparece y al final de la película la mujer aparece y después desaparece otra vez y Neil queda malísimo y rompe todas sus computadoras y grita y se larga a llorar y aparece la mujer otra vez y aparece Neil pero versión nenito y después no lo vemos más y el protagonista se va por la ruta a seguir viviendo sus aventuras y nosotros pensamos que con ese auto que se pierde en el horizonte también se van todas las neuronas que perdimos tratando de entender esta película y yo supongo que con la historia de un agente especial que tiene implantes biomecánicos que mata criminales de guante blanco mientras implanta bombas biológicas y tiene una piedra invisible que cura el cáncer Neil habrá pensado que le iba a volar la cabeza al público y todos se iban a volver locos con su película y se iba a ganar todos los premios posibles pero bueno básicamente se volvió un quilombo de escenas sin sentido que no se entiende un choto no me gustó nada me aburrió mucho ver lo que vi por más 40 trucos que hayas puesto no me gustó y mira si no será una cosa del más allá esta película que hasta en los créditos finales siguen apareciendo cosas raras cuando Neil nos aclara que no solo estuvo dirigida escrita, musicalizada editada y producida por él mismo sino hasta que estuvo encargado del catering así que mientras me pregunto si el tipo se la pasó detrás de cámaras dándole de comer a Tuna a todo el elenco voy terminando este resumen de Double Down no sin antes pedirle que se suscriban y que le den like al video y que pongan en los comentarios si pedir matrimonio en bolas es una buena idea o no y de paso si quieren dejar soporte económico pueden hacer click en el botón de Supergracias que anda por ahí abajo dejo también mis redes sociales por si quieren mandar algún tipo de mensaje y ahora sí después de otro delirio místico de Neil Breen me despido hasta el próximo video ¿qué está haciendo este viejo pelotudo? ¿qué mierda le pasa?